Hola a todos, aquí estamos con la BMW R1100GS customizada. El cliente nos lo ha acercado hoy al taller para homologar sus reformas. Es una moto que quedará bi-plaza, es una moto bastante voluminosa, grande, potente, y como veis conservará sus dos plazas. La cinta será para justificar la segunda plaza y como veis incluye los reposapiés traseros plegables. El casco, a juego con la moto, y la verdad que ha quedado de cine. Hay un vídeo de la moto como estaba antes y conservaba la pintura original y detalles como las barras, es decir, las botellas, esta pieza y las llantas han sido pintadas en negro. Antes estaban en un color grisáceo y destacaban más, ahora en un color negro que queda mucho más elegante y además con una nueva capa de pintura ha quedado como nueva. La pintura, también muy elegante, queda perfecta en nuestra opinión. Y como decía, la hemos estado en el taller tomando medidas para su homologación. El logo en este caso lo hemos puesto centrado. En los laterales queda el logo BMW, respetando su posición y espacio original. Y bueno, en principio ya estaría. Hombre, el cliente siempre tiene más ideas y quiere ir mejorando la moto, pero lo que hay que tener en cuenta es fijarse un presupuesto, porque si no, ya sabemos que todo el mundo nos emocionamos. Y por ejemplo, nos preguntaba las últimas reformas que tenía en mente, unos mandos más reducidos. Ya conocéis los mandos simplificados que funcionan con botonería. Pues bueno, yo le he dicho que en mi opinión lo dejaría, porque si no, es verdad que es un no parar de reformas y el objetivo era hacer una moto actualizada, moderna, fiable, para el día a día, pero sin excedernos del presupuesto. Y bueno, en este caso lo hemos conseguido. La moto base se consiguió en un precio de 2.500 euros, a lo que añadimos unas reformas, como veis, parte trasera, cola de escape, soporte de matrícula y luces en la parte trasera, y una colocación de faro de 7 pulgadas, aprovechando incluso el velocímetro original que se extrajo del cuadro anterior, incluso con los testigos también aprovechados. Lo que hemos hecho ha sido para recogerlo todo y una mejor presentación, una tapa frontal adecuada al recambio que comentamos. Los intermitentes también anclados en el propio soporte al faro, la posición perfectamente legal, ya que se verían de un lado como del otro, posición simétrica. Entonces, bueno, esto que me preguntabais, si era carbono real, no es carbono real y no sé dónde se consigue. Compramos la moto tal cual con este mismo extra. Así que lo siento, pero no puedo ayudar en este aspecto y habría que informarse. Y bueno, por último ya quedaría arrancar la moto. Tenemos aquí la llave dada. Veis cómo se iluminan los testigos. También hay barras de LED mucho más pequeñitas, se podrían reubicar quizás en este espacio. Pero ya os digo, como es una moto voluminosa, hemos pensado que el recambio también puede serlo, para que quede todo uniforme. Vamos a darle sin tirar del aire porque acabo de venir en marcha. Ah, con la pata me arrancaba. Ahora, sin la pata. Ahora le voy a poner el caballete. La verdad que pesó un poco la moto. Pero bueno, ahora con el caballete la veis vertical total. El tiempo no acompaña mucho, pero por lo menos no llueve. Así que ya aprovecho para grabar el vídeo. Y lo que me queda pendiente es sacar fotos para la página web. Y esto es lo que os comentaba. Es una moto que se consiguió en 2.500 euros. Luego transporte, unos 150, si no me equivoco, viendo de Sevilla la moto. Y habría que añadir en torno a unos 3.500 euros por su customización. Y por supuesto, añadiendo recambios de mejor calidad, subiría. Pero bueno, esta cola de escape es perfectamente válida. No me hicimos fe. Un acoplic. Un acoplic, un acoplic, un acoplic. Este en concreto tendría el interior marrón. Con las pegatinas frontales y traseras lácadas. Para una perfecta presentación. Para cliente, un poco cortesía. Entre otros detalles con la moto. Siempre me gusta tener algún detalle. Y que todo el mundo esté contento tanto con la moto como con el servicio. Como veis, hay que prestar especial atención a la intermitencia. Ya que estaría colocada en una ubicación legal. Pero en caso de dar un golpe fuerte al manillar, sí que podrían sufrir. Con el recorrido que tiene de dirección. Este era un punto que se creía peligroso. Pero no había otra forma de colocarlos en la parte baja. Ya que esto sería solo zona de suspensión. Y como también la normativa dice que tienen que tener una distancia mínima entre uno y otro. Era la única ubicación. Se podrían haber colocado más altos. Pero igualmente, con la pared hubiéramos tenido ese mismo problema. Y la última alternativa sería colocarlos en la parte alta. Pero tendríamos que haber aumentado esto para los laterales. Para tener espacio suficiente para colocarlos. E igualmente hubieran quedado un poco raros. Así que bueno, ha quedado su ubicación perfecta. Y como detalle a tener en cuenta a la hora de girar o hacer movimientos frescos. A ver si es obligatorio poner el guardabarros aquí para homologarse. No, sería perfectamente válido ejecular con este guardabarros interno. Y además el propio asiento y porta matrículas también actuarían como tal. Seguro que queréis verla en marcha. Así que voy a apoyar el móvil un momento aquí. Y veis como se ve en funcionamiento. Voy a tener la ayuda. Voy a tener la ayuda de un cámara que me va a grabar una pequeña vuelta. Como veis es una moto bien alta. Pero la posición es genial. Cada vez que es forma de conducción. Esa moto se puede conducir de forma tranquila o también agresiva. Esa moto perfecta para la ciudad. Por la postura es una marca fiable. Como veis también como os decía antes no arrancaría teniendo la pata. Tiene un sensor que haría que el motor se pare por seguridad. Entonces si la queréis parar en marcha habría que colocar el caballete. Entonces ya con esto terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y una nota. El cliente no quiere que haya una moto igual. Así que si queréis plagiarla esto no es posible. Venga un saludo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 No, 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 no.